¿Qué es la palabra ídolo? En realidad la palabra ídolo es una palabra que no es nada. Un ídolo es un elemento falso, que tiene una connotación fundamentalmente religiosa y que socialmente nos hemos empeñado en que suponga algo. El ídolo en sí, como digo, es un elemento vacío que no tiene más que la repercusión que se le atribuye a que hay un montón de personas que en teoría siguen al ídolo. Yo soy antiídolo, soy muy poco mitómano y creo que una sociedad como debería ser tendría que prescindir de los ídolos, pero estos existen. Entonces a mí me gustaría que a todo ídolo, según se va construyendo, se le fuera educando para saber lo que tiene que representar fundamentalmente para las jóvenes generaciones, para nuestros niños y niñas que están en los colegios. Y entonces a mí el ídolo, más que un elemento al que se le suponen una serie de derechos adquiridos, yo creo que al ídolo había que irle educando para que supiera que un ídolo es compromiso, un ídolo son obligaciones, un ídolo son muchos elementos para aportar a la sociedad que le está construyendo. Para mí el deporte ha sido un poco mi cuna, ha sido el guiso en el que yo me he cocido como individuo, como persona y reconozco haber obtenido de ese guiso, de ese deporte un montón de cosas buenas. Me crié en una familia que sin ser nada deportista me lo ofreció como un elemento de mi formación como niño. Me crié en un colegio que me facilitó todos los mejores elementos, esto que llamamos valores del deporte, para mi desarrollo. Y me crié dentro de una sociedad y dentro de una época histórica de España en la que enseguida entendí que el deporte era un elemento que lejos de ser pura, 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 vamos a llamarlo, pura élite o pura excelencia, era una forma de construir un carácter dentro como un complemento de lo que era la formación que nos daban en el colegio, los académicos. Por lo tanto yo fui muy feliz dentro de ese guiso, fui una parte chiquitita de un deporte que entonces era muy pequeño, pero que poquito a poco se fue desarrollando, siempre a la sombra del fútbol como deporte de masas y deporte y el atletismo, deportes reyes, pero creo que a los niños nos aportó muchísimo valor y a mí en concreto yo le tengo que estar muy agradecido. Yo siempre digo que yo soy un fruto del deporte y que estoy tan educado en lo académico por mi colegio como en lo vivencial por el deporte que me permitió jugar durante tantos años. Ser deportista de élite no se elige, ser deportista de élite se llega, a veces por motivos absolutamente aleatorios y por motivos casi yo te diría que deterministas, de suerte, porque pasabas por allí en el momento adecuado, pero sí es verdad que hay un elemento común. Para llegar a ser élite en el deporte has tenido que saber ser base en el deporte durante muchos años. Has tenido que saber que el deporte en sí supone disfrutar de él, supone disfrutar con tus amigos, supone entregarte, supone entrenar en condiciones de cansancio, en condiciones que no son las idóneas y todo eso va conformando un campeón. Y poco a poco te das cuenta que de repente el destino toca tu puerta y te has convertido en eso que tú llamabas para ser un deportista de élite. Pues muy bien, hay que estar preparado para ser deportista de élite y hay que saber que la mayor parte de todos los niños deportistas no van a llegar a ser deportistas de élite. Pero ahí está lo bonito del camino, estar preparado por si de vez en cuando el destino y el éxito llama a nuestra puerta. Estar dispuestos a decir, sí, yo voy a ser deportista de élite. Bueno, Phil León creo que es una iniciativa tan bonita como difícil y como reto para una ciudad como León y creo que Francisco tiene un, digamos por delante, muchísimo trabajo que hacer y la ciudad de León tiene mucha responsabilidad con lo que ha tomado en estas dos ediciones. En función de lo que quiera su ayuntamiento, en función de lo que quieran sus grupos políticos y en función de a dónde quieran llegar y del apoyo que quieran dar para entender el deporte como algo mucho más allá que lo obvio que todo el mundo entiende de ganar-perder el equipo que gana y el deporte del éxito. Y lo quieran entender como un fenómeno, el deporte, que es absolutamente transversal, que va desde nuestros niños en la época del desarrollo, de querer imitar a estos ídolos que queremos de alguna manera romper sus pies, sus bases, o de las personas mayores que quieren entender el deporte como un elemento de relación interpersonal, como un elemento lúdico, como un elemento de salud. Cuando se quiera entender el deporte como ese elemento transversal y lo queramos hacer así a través del fit, yo creo que todo esto adquirirá sentido. Si lo que queremos hacer es únicamente un fuego que arda como la hoja de un periódico, pues entonces durará eso, lo que dura la llama de un periódico. Y yo creo que hay que hacer un fit que arda como el rescoldo de una hoguera, entendiendo, como te digo, todas las parcelas sociales que rodean al deporte y que en realidad es lo que mueven las historias de sus protagonistas detrás del fenómeno más importante del deporte, el más importante a nivel mundial, hay siempre una cara y unos ojos que son sus protagonistas y una cara y unos ojos que son los niños que están detrás de ese fenómeno. Gracias por ver el video.